El OIJ destacó las investigaciones más importantes realizadas por sus oficinas a lo largo de nuestro país durante 2021. A nivel regional, la sede en Corredores logró un segundo puesto, con el caso denominado Cuba Libre. Ese fue el nombre de este caso en investigación, desarrollado por los agentes de OIJ en Corredores, cuyas pesquisas permitieron desarticular a un grupo delincuencial dedicado al contrabando de mercadería. La investigación se desarrolló en poco más de dos años y dio inicio gracias a la recepción de información confidencial, donde alertaban sobre la colaboración que brindaban oficiales de la Policía de Fronteras a personas que desarrollaban dicha actividad ilícita. A través de las diferentes técnicas de investigación aplicadas en este caso, poco a poco los agentes judiciales lograron identificar a los integrantes de esta organización criminal, lo que a su vez permitió determinar que, además de la colaboración de oficiales de la Policía de Fronteras, estas personas contaban con ayuda de oficiales de la Fuerza Pública, en los que incluso figuraban jefes de delegaciones policiales. Gracias a la implementación de la herramienta de intervención de las comunicaciones, así como las vigilancias y seguimientos realizados por las y los investigadores, se pudo determinar que esta agrupación, además, se dedicaba a cometer robos en locales comerciales, cajeros automáticos en viviendas, así como el tráfico internacional de droga. Una de las incautaciones más importantes que se le materializó a esta organización fue el decomiso de 885 paquetes de cocaína en julio del año pasado, esto en Playa Piñuelas de Osa, donde además se detuvo a siete personas y también se incautaron armas de fuego de grueso calibre. Mediante 12 allanamientos y la detención de 26 personas, fue como la Delegación Regional de Corredores logró desarticular una estructura criminal, la cual, además de causar un perjuicio a la hacienda pública, reclutó entre sus miembros a funcionarios públicos, cuya labor encomendada era velar por la seguridad de Costa Rica. Así fue como la Oficina de Corredores logró un segundo puesto en esta premiación anual del OIJ. ¡Suscríbete al canal!